el trabajo fue fue conseguido en tratar de por lo menos los lanzadores que teníamos aquí no en cuba resolver los problemas que tenían sobre todo en el aspecto de control para dar un secreto que los pinches cubanos tiramos mucha bola no entonces estamos trabajando trabajamos mucho en eso sobre todo que den strike que tienen la bola para la zona ahora en este torneo en los torneos de estos aquí los lanzamientos tienen que ser por encima de las 17 quiere decir que tiene que ser para el río nosotros estamos bastante contentos con el trabajo que se ha ido haciendo el trabajo de los muchachos creo que hemos podido cumplimentar con todo lo que estaba planificado para cada etapa y creo que ya se puede establecer la funcionalidad del grupo de la del área y es que esperen por el resultado hemos dirigido las acciones fundamentalmente al conteo de 2 strike al swing ese de 2 strike que es clave para no quedarnos sin contacto en el turno bate y hemos trabajado contratiempos bateando rompiente bateando recta con un pitch a corta distancia y hemos bateado en bp line en el juego quiere decir que ha tenido un orden consecutivo de las acciones y fundamentalmente la bola rápida con la máquina también que eso nos ayuda a coordinar esa velocidad que es clave y a la mucha lectura de lanzamiento rápido para poder enfrentar el piche de 95 96 incluso hasta más millas por hora en la defensa porque consideramos que es un complemento de la ofensiva nosotros tenemos un buen picheo al tener nosotros una buena defensa que nos respalde nosotros con pocas carreras que podamos hacer nosotros podemos podemos ver la victoria hemos hemos insistido mucho en eso hemos trabajado con ejercicios especiales hemos trabajado por área ya no sólo coger rolling la defensa de hacer una asistencia hacer un buen tiro corte estar detrás del traile del traile cuando cuando tiene que estar ha sido una semana de trabajo se ha topado se queda fue el objetivo de los huevos se ha sacado provecho cosas buenas y cosas malas y las cosas malas sacarle lo importante para que no suceda en la competencia y nada pienso que el objetivo se estábamos antes de venir aquí ahora para mí